Sí, ¿qué tal? Nosotros vinimos como continuidad de un plan de lucha que iniciamos la semana pasada en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde pedíamos dos cuestiones concretas. La ley de emergencia alimentaria y la universalización del salario social complementario. Como obtuvimos un no rotundo de parte del Ministerio, nosotros definimos como continuidad de este plan de lucha venir hoy a las Puertas de Libertad a pedir una ayuda alimentaria para los distintos barrios de la ciudad, porque la verdad que la situación está cada vez más complicada. Hoy en las barriadas populares lo que estamos discutiendo es si la gente come o no come. Nosotros sabemos que estas medidas muchas veces a una parte de la sociedad tal vez no les gusta, pero nosotros no podemos ser indiferentes ante el hambre de los niños, el hambre de nuestro pueblo. ¿Cuánto están pidiendo alimentos? Nosotros venimos a pedir 10.000 kilos de comida para los diferentes barrios de la ciudad, comedores, copas de leche, pero también nos encontramos ante una negativa. Sí lo que planteamos es que ellos puedan ser los interlocutores entre nosotros y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que el martes que viene en la reunión que tengamos nos den alguna respuesta. Pero este es un compromiso que no asumió Raúl Oliveto, que es el responsable regional acá en la ciudad de Rosario, que responde a la Ministra Stanley, quien nos dijo en el último acampe que hicimos en Desarrollo Social que levantemos con el compromiso de empezar a charlar los cupos para el salario social complementario y lo que hemos tenido hasta el momento son negativas. La Secretaría de Desarrollo Social de Nación, que es una de las secretarías que tiene que ser la más sensible ante la situación que atravesan nuestras barriadas, en la que no están dando respuesta en este momento. ¿Por qué un supermercado que forma parte del sector privado consideran ustedes que debería darles alimentos? Nosotros lo que venimos es apelar a la solidaridad, nos dijimos que efectivamente no tendrían que dar alimentos. Lo que sí les dijimos es que ellos también sean interlocutores ante la situación que atraviesan las barriadas porque el 90% de los compañeros que están hoy acá son compañeros que viven en alrededores y que también consumen en este supermercado. Ahora, lo que es real también es que ante la situación de hambre, nosotros lo que apuntamos es que también el sector privado juegue un rol protagónico y que el Estado Nacional pueda dar una respuesta concreta. Han ingresado al supermercado, vemos la policía en el interior. Nosotros lo que tuvimos fue una reunión con el director del supermercado Libertad, donde también nos comunicó que ellos no podían hacer donaciones a los lugares, a los centros comunitarios, a los comedores. Lo que nosotros sí esperamos es que esa reunión que el martes que viene vamos a tener en Desarrollo Social de la Nación tenga una respuesta favorable porque la verdad que son más de 1.500 compañeros y compañeras lo que nosotros anotamos para el salario social complementario que fue, como decía Aldo, un compromiso que asumió Desarrollo Social de la Nación con nosotros.